Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 17 de enero del 2023 y pues le llegó la hora a Chumel Torres y es que enfrenta una demanda, una denuncia penal y no viene por parte del presidente de la república, tampoco de su esposa, ningún funcionario de la 4T, sino que Gloria Trevi, pues en este caso lo pone en la mira pues de toda la nación debido a unos comentarios que había realizado Chumel Torres en referencia a Gloria Trevi que vamos a estar viendo a través de este video. Pero antes que nada hay que señalar que Chumel Torres se ha caracterizado por ser una persona racista, clasista. Bueno, ustedes imagínense que hasta este apodo del Chocoflan, como le dicen los de la oposición al hijo del presidente, al hijo menor del presidente, bueno pues ese sobrenombre se lo colocó y se lo puso Chumel Torres hasta ese nivel y por eso comencé yo diciendo que no lo había denunciado pues el presidente o su esposa o bueno cualquier otro funcionario de la 4T en esta ocasión no, sino que es la propia Gloria Trevi la cual presenta una denuncia y por lo visto pues tal vez no pise la cárcel, pero lo que sí sabemos es que va a pagar una cantidad bastante fuerte. ¿De qué se trata todo esto? Pues vamos a ver que primeramente es tendencia en las redes sociales por la demanda que interpuso Gloria Trevi en su contra. Y aquí vemos este comentario. Gloria Trevi acudió a la oficialía de partes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y denunció por daño moral a Chumel Torres, quien realizó comentarios en redes sociales de la cantante en el caso de trata de personas de la cual fue absuelta hace aproximadamente 20 años atrás. Aquí tenemos también la publicación de El Gurú Político la cual habla acerca de esta denuncia. El despacho de abogados RDPM anunció que presentó formalmente la demanda de daño moral que promueve Gloria Trevi en contra del influencer Chumel Torres a las 11 am de este martes 17 de enero. Se informó que los abogados presentaron este recurso legal en los juzgados civiles ubicados en avenida Niños Héroes 150, Colonia Doctores de la Alcaldía Cuauhtémoc y en la Ciudad de México. De acuerdo con información de medios, la demanda es por las aseveraciones que Chumel Torres ha hecho en contra de la cantante por el caso de trata de personas en el que estuvo implicada y por la cual fue detenida en el año 2000 junto a Sergio Andrade bajo los cargos. Bueno, estamos hablando de cuestiones que todo México conoce. La demanda se sustentaría en un tuit que Chumel Torres realizó en mayo del 2022 en el cual dijo explícitamente Gloria Trevi no canta chido pero trata. O sea, haciendo referencia a pues el delito que supuestamente había cometido Gloria Trevi y que había sido absuelta pues después de que se comprobara que no tenía ella pues digamos una culpabilidad dentro de todo esto. En ese sentido, el abogado de la cantante aseguró en diciembre del 2022 que Chumel Torres ha venido o había venido atacando y llevando a cabo acciones que habían lastimado gravemente tanto la imagen pública como cuestiones emocionales y psicológicas de la señora Gloria Trevi. Y en este caso vemos cómo Televisa reporta también estos hechos. Hace unos momentos el licenciado Sergio Ramírez, abogado de Gloria Trevi, presentó una demanda por daño moral en contra de Chumel Torres. Argumentó que la cantante ha sufrido fuertes pérdidas económicas por patrocinios a consecuencias de los señalamientos de Chumel Torres. Y aquí, bueno, les voy a poner nada más, aquí vemos al abogado quien está dando esta pues conferencia de prensa o respondiendo las preguntas de los medios de comunicación y vamos a escuchar qué fue lo que dijo. La demanda civil se va a buscar una reparación del daño por una cuantía que será estimada dentro del proceso de acuerdo al ofertamiento de pruebas que se lleven a cabo dentro del mismo juicio en el desahogo de periciales contables que determinen los montos que son los que han venido dando detrimento patrimonial a la señora por cuestión de estas menciones y de estas ofensas que ha venido recibiendo la señora. Bueno, pues ahí están las declaraciones del abogado. Dicen que se trata porque la ha perjudicado. Esta demanda se trata por el perjuicio que ya ocasionó estos comentarios. Hace referencia a que ha perdido pues eventos, patrocinios y definitivamente cuando estamos hablando de Gloria Trevi, pues no considero que sea una cantidad menor. O sea, estamos hablando incluso yo creo de millones de pesos. Chumel Torres responde lo siguiente. Ya no me demanden. O bueno, atiendan sus demandas primero y luego ya. ¿Cómo? Pues haciéndose al gracioso, ¿no? Al chistoso. Está metido en un grave problema y todavía responde diciendo, señalando que atiendan primero sus demandas en referencia a por, bueno, hace poco a Gloria Trevi también la demandaron en los Estados Unidos por los mismos hechos, casi los mismos hechos, por la cual había estado en prisión en México hace aproximadamente 20 años. Aquí tenemos esta publicación. La demanda fue interpuesta en Los Ángeles, en la cual dos personas le han acusado, pues de los mismos delitos que había sido acusado, señalada en México. Estamos hablando de aproximadamente en ese entonces las personas que le están demandando tenían 13 y 15 años de edad. El pasado 31 de diciembre dos personas denunciaron a la cantante en California, Estados Unidos, por el mismo delito por el que la cantante fue absuelta, pues como había dicho, ¿no? Hace 20 años. Entonces, por eso la respuesta de Chumel Torres a este tuit, donde dice, atiendan sus demandas primeros. O sea, está haciendo referencia a esta denuncia que interpusieron unas personas en los Estados Unidos y por la cual, pues obviamente Gloria Trevi tendrá que responder. Ante esto, Chumel Torres también dio una entrevista con Pamela Cerdeira y esto fue lo que dijo por la denuncia interpuesta ahora por Gloria Trevi. Lo de la demanda me parece que sí amerita un debate interesante, porque fue eso, un chiste. Y desde mi punto de vista, incluso, pues un buen chiste. ¿Qué te dicen tus abogados? Este, me dicen raro. O sea, ahora, yo me metí en dos problemas grandes por chistes que no he hecho yo, porque ese incluso era un meme que yo retuiteé. ¿Sabes cómo? Mis abogados me dicen, o sea, sí hay que atenderlo. Dicen, o sea, sí hay que atenderse. Están agresivos, dice la de aquel lado. Le digo yo, me tengo que preocupar, o sea, me dice Dud, ¿no? Nada más que si no lo entiendes, puedes llegar a un nivel más grande. Y entonces ahí, Pamela, la verdad es que es una cosa que lo platico ahorita con yo de la mañana y como así en la mayoría. Dices tú, ¿cómo, güey? ¿Me entiendes? O sea, vamos, entiendo que te enojes y hacemos un chiste y me puedes hablar y decirme, oye, güey, te pasaste a la raya, a mí nos piden una disculpa, ¿no? Y digo, yo lo entiendo. Pero esto de quien viene es una cosa que dices tú, ¿cómo, güey? Estamos en ese nivel de surrealismo. O sea, esta señora tiene dos demandas fuertes en Los Ángeles por abuso de adolescentes. Eso no lo estoy inventando. Eso no es un chiste, eso es un hecho, Pamela. Entonces, y en lo que estamos enfocándonos es en esto otro. No sé qué las prioridades, ¿en dónde están, carnal? Bueno, eso fue lo que dijo, que hacía, pues, referencia a este tuit del que dice atiendan sus demandas primero. O sea, por las denuncias que tiene interpuestas también Gloria Trevi en los Estados Unidos. Vemos que una de las funcionarias públicas, la senadora Berta Caraveo, publicó un tuit en referencia a esta denuncia que interpuso, pues, Gloria Trevi. Y dijo, todo mi apoyo para la compañera Gloria Trevi por los ataques de los que ha sido víctima por parte del violentador de mujeres Chumel Torres. Compañera, cuente con mi equipo de abogados si los necesita. Mi sororidad con usted. Ni un paso atrás. ¿Por qué hace este comentario? Bueno, Chumel Torres, dentro de toda la larga lista de personas que ha ofendido, porque no se le puede llamar de otra forma, también a Berta Caraveo la ofendió. No sé si ustedes recuerdan que le había dicho en pocas palabras que era un apenditente, ¿no? Algo así. Yo creo que se entiende, ¿no? Y también ella había interpuesto una denuncia en contra de Chumel Torres por todo esto que había mencionado él. Por eso vemos que sale a relucir también el comentario que hace la senadora Berta Caraveo. Y algunos, pues, muchos empiezan en las redes sociales, pues, a burlarse de Chumel Torres por lo que le está sucediendo. El karma, que, pues, al final le cuentas tarde, pero llega. Y vemos aquí comentarios como este. Xochitl Galvez demandará AMLO porque Gloria Trevi demandará a Chumel Torres. ¿Y qué relación tiene AMLO con Gloria Trevi? Pues ninguna. La cosa es estar chingando. Y ya sabemos que para eso se pinta sola, pues, la senadora Xochitl Galvez. Pues, amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. No sé, no todavía no se ha hablado efectivamente de cuánto dinero tendrá que desembolsar Chumel Torres porque, pues, estamos hablando de un daño económico y definitivamente va rumbo a quedarse en la quiebra. Al menos eso pinta conforme se ha dado a conocer de esta misma denuncia. Bueno, nos vemos en un siguiente video. Antes, también les pido a todos ustedes que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como dominguez, arroba express, con doble sillón abajo, MX. De igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!